bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal más tan sencillo y recuerden que soy su y voy a hacer un aviso es decir ser sorteando un 300 bajos y lo único que tienen que hacer es usar el código mail, el código croquet y comentar en este vídeo soy parte de esas familias rápidas y estarán participando pero bueno el caso es que el ganador del sorteo de hace tres meses o no sé cuántos es youtube r r idas así es su intro ha sido la mejor del concurso vamos a verla tú y yo pero bueno idas ya te mandé esa notificación de este vídeo que ha sido el ganador del sorteo y unos cuantos más si si su intro si las voy a poner en algún vídeo si si me da pena a los bueno ya saben no quiero decirlo pero el ganador del sorteo es croqueta o youtube idas felicidades al ganador del sorteo y Gracias.